El presidente estadounidense Donald Trump prometió que Estados Unidos librará una guerra sin descanso contra el terrorismo a través del mundo, al marcar la jornada de recordación por el décimo sexto aniversario de los atentados del 11 de septiembre del 2001. Durante una ceremonia en el Pentágono, uno de los tres sitios atacados por terroristas durante esa jornada, Trump recordó que desde esa fecha las fuerzas militares han perseguido y destruido sin descanso a este enemigo, asegurándose que no pueda encontrar refugio en ninguna parte. Junto a miembros de su familia e integrantes de su cercano equipo de colaboradores, el mandatario marcó muy temprano el inicio de la jornada para honrar la memoria de las 2.997 personas que perdieron la vida ese día. Trump encabezó una breve ceremonia en el Jardín Sur de la Casa Blanca, en el que se guardó un minuto de silencio a las 8.46 horas locales, tiempo en que el primer avión de pasajeros se impactó contra la Torre Norte del Centro Mundial de Comercio, Notimex.